Este que le tapan el nombre está sancionado no comer, el de arriba está completo, hizo todos los deberes que tenía que hacer. Megascándalo, encuentran cuadernos en el allanamiento que le hicieron a dirigentes del pueblo obrero en los que decía no comer porque tenían los nombres de los beneficiarios de los planes sociales que no iban a las marchas y le ponían un rótulo no comer, o sea para no darles la comida que era de ellos, que el gobierno se las daba pero estos líderes se las sacaban. Son delincuentes de la peor calaña. La información que yo tengo es que se tomaron ocho testimoniales absolutamente contundentes de cómo apretaban, lo único que falta es el cruce de los celulares. Hoy Daniel Seifer en el diario Clarín muestra, accedió a fotos de cómo era el sistema de sanciones. Esto es increíble esto. Parece redundante, pero expliquémoslo. Polo Obrero y otras organizaciones armaban una organización piramidal como dijiste vos, con sí. Yo te lo robé y te cito todo el tiempo. Entonces vos decías, si no participabas en la marcha, sanció. Si participabas, vas escalando. Mirá, seguís pasando. No sé si pudiste escanearlas a todas las fotos que publica Seifer. ¿Ves? No comer. No, no, no. Es una cosa, es brutal porque aparte, Cantero, que es el segundo de Beliboni, que esta cada vez más complicado, Cantero y Beliboni va a estar complicado, decían que estos eran listas de espera, ¿te acuerdas? Claro, pero mirá, fíjate, baja un toquecito, perdón que te diré que te lo complico, no baja un toque. Este, que le tapan el nombre, está sancionado no comer. El de arriba está completo. Hizo todos los deberes que tenía que hacer. Ahora vuelve a comer. Es una reducción a la servidumbre y a la esclavitud lo que han hecho. Es gravísimo, gravísimo. Pero, por eso digo, no hay que dejar que esta... Yo espero que el doctor Casanelo, después de rendirse... Ahora estamos en la etapa de... Se está produciendo la prueba. Digo, ayer me dijeron que hubo ocho testimoniales que dejaron con la boca abierta hasta el fiscal, que es policita, sí, sí, es policita, que está haciendo... Igual pará, porque son dos causas, ¿eh? Esta es... Después tenés la otra causa que creo que la tiene el hijo, si no me equivoco, que es sobre la administración fraudulenta. El choreo de los... El choreo, claro. O sea, hay dos. Organización piramidal de apriete, como si fuera la forestal. ¿Te acordás la forestal en mi provincia, en Santa Fe? Claro que sí. Como si fuera Milagro Sala, como si fuera Joclende en el sueño compartido, como si fuera Infran, como si fuera Merencia nocivo, Merencia nocivo en el chaco, etcétera, etcétera. Y después tenés la otra, te choreaste los alimentos. Claro, eso son dos causas, no hay que dejar caer ni olvidar ninguna de las dos. Hay que insistir con el hijo, hay que insistir. Explota un nuevo escándalo. Pero no comer le ponían en un cuaderno a beneficiarios de los planes sociales para sacarle la comida. No los dejaban comer por castigo, como no habían ido a las marchas. Esto acaba de salir a la luz y es terrible. No comer, no comer. Por el contrario, los que iban y marcaban la fecha, completado, completado. Eso sí comían, porque habían ido a la marcha. Incluso miren las carátulas de algunos de los cuadernos en donde anotaban esto. Sancionados. Otro más que salió a la luz. Un cuaderno que dice, sanciones. Y ojo, esto se encontró en páginas de libretas encontradas durante los allanamientos a líderes del polo obrero. Dejaban sin comer a gente que se estaba muriendo de hambre, con plata, que era nuestra. Que le daban a esa gente, ellos se lo quedaban porque no habían ido a la marcha. Así los usaban, realmente son basura. Cada vez se saben más cosas y se embarran aún más. Esta gente tiene que ir presa, de por vida. Realmente esto es vergonzoso. No puedo creer lo que está pasando en el país. En realidad lo que pasó y que se está ahora sacando la luz. Esta gente que supuestamente vendieron toda la vida y que ellos defendían a los más pobres, a los indefensos. Además, polo obrero. El obrero no tiene nada. ¿De esos quiénes la aburaron en su vida? Son todos unos vagos. O sea, es gente que lo único que quiere hacer es usar a otros. Díganme cuáles de todos estos líderes piqueteros del pueblo obrero son realmente obreros. Ni siquiera. Todos estos líderes viven en countries, tienen a los hijos en colegios privados, en medicina privada. Es una joda. Viven muy bien, calentitos. En invierno están viendo Netflix, con calefacción. Pero en un cuaderno iban y anotaban, no, este no puede comer porque no vino a la marcha. Este tampoco puede comer. Bueno, sancionados. Sancionaban gente con comida. Sancionar que no puedan recibir comida. Que ni siquiera era que, aunque sea, igual me parecería una aberración, pero aunque sea si hubiera sido de su bolsillo, que ellos eran una ONG y ponían su plata, y como alguien no los bancaba, bueno, no le daban. Igual me parecería una locura. Ahora, no era suya. O sea, no era su comida. No era del pueblo obrero esa comida. Era entregada por el gobierno. Era comida dada por el Estado, pagada, que nos arrebataban a nuestros impuestos, para que después viniera un delincuente de estos, una verdadera basura, y le sacara la comida a esta gente. ¿Les parece esto razonable? Yo no puedo creer que ninguno de estos todavía esté preso, y el día que vayan presos, no me van a entrar en la cabeza si no van presos de por vida, porque jugaron con el hambre de la gente. Esto es terrible. O sea, esto en un tribunal internacional te lo rotula como atentado de lesa humanidad. Privar de alimentos a alguien que el propio Estado se los estaba brindando y ellos se los sacaban por ser intermediarios, por estar en el medio. Ahora entienden también por qué este afán de los piqueteros, en especial de los líderes, por querer voltear al gobierno, por ponerse como locos, por ir a hacer marchas, por armar quilombo, ahora que está mi ley. Claro, porque les está sacando esto. Está sacando a los intermediarios. ¿Se acuerdan cuando Petovelo se sentó afuera y dijo que vengan, bueno, todos los que quieran estar anotados, por eso están auditando, porque quieren sacar a toda esta basura del medio, que se quedaba con el alimento de la gente pobre. Yo no lo puedo creer. Son capaces de sacarle alimentos a un bebé, al más pobre, a gente indefensa, a gente que no tiene que comer. Me hace recordar algunos de los peores momentos de la historia mundial. No voy a decir el nombre, pero Alemania. O sea, esta gente, después son los que aparece alguien de la derecha y le dicen fachito. ¿Y estos qué son? En un cuaderno anotando, este fue a la marcha, come. Este no fue a la marcha, no come. No come. Dice, no, comer. Repito, dice, no comer. Dejar con hambre a una familia que no tiene para comer, que si no comía eso, no sé qué comía. No nos olvidemos algo, también es súper importante, que durante el periodo de Alberto Fernández hubo pandemia, o sea, que había mucha gente que capaz que quiso salir a vender un producto o algo. Imaginemos todos los que se subían al subte, al tren, a venderte cosas, y el propio gobierno no los dejaba vender esas cosas. Y después cuando se empezó a liberar todo, en muchos casos, que alguna marcha que otra hubo, igual era disidencia controlada, como dijo Millet hace poco, porque no hacían el quilombo que hacen ahora, era más como para decir, miren, estamos armando quilombo, pero el gobierno de Alberto va y lo resuelve, muy bien. Bueno, esa gente que no había podido trabajar, en un cuadernito la anotaban no comer. no podían comer si no habían ido a la marcha. Ustedes, se están pasando, pongámonos en el papel, porque esto se tiene que entender. Ustedes son una familia, mujer, y pongamos un caso horrible, mujer, que está sola, madre soltera, tiene dos nenitos, necesita sus alimentos para comer ella y sus dos nenitos, no pudo ir a la marcha, porque no tenía con quién dejarlos ese día, o sea, la obligaron a ir, seguramente tuvo que ir más de una vez, ese día no tenía con quién dejar a sus hijos, no pudo ir a la marcha, va a recibir, a buscar sus alimentos que le corresponden, porque el Estado se los dio, y del otro lado se encuentra una persona con un cuadernito que dice, a ver, su nombre, no, usted está sancionada. Acá dice no comer, así que usted hoy no come. Esa chica llega a su casa, los dos nenes la miran con cara de hambre y le dicen, ¿qué vamos a comer mamá? Nada, porque en el cuaderno decía no comer, hoy no podemos comer. ¿A ustedes les parece eso razonable? ¿Les parece que eso está bien? ¿Les parece que eso es gente, esos líderes piqueteros que defendía a los pobres como ellos mismos decían? Para mí son basura, para mí esa gente es basura, y hay que sacarla del medio, primero porque tienen que ir en cana, tienen que ir presos de por vida, y segundo porque se sigue entorpeciendo el proceso, que pasa por muchas manos porosas que uno se las queda, otros directamente se las robaban, otros las revenden, cuando tendría que haber un trato directo entre el Estado que le da el alimento y el beneficiario que lo recibe, y punto. No seguir pasando por estos delincuentes. Esto que se está sabiendo no tiene nombre y cada vez se pone peor, cada vez es más asqueroso, más repugnante. Y yo no puedo creer que esta gente se sigue arrobando esto de... No, porque nosotros defendemos a los pobres. Usaban a los pobres, los mataban de hambre a los pobres, los tenían anotados en un cuaderno como si fuera Alemania. Dale, es una joda esto. Pero bueno, mostraría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esto, que es realmente indignante, desasquerosos, repugnantes, de lo peor que he escuchado. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les voy a dejar las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Yo soy Cris, tomate con voto, hasta la próxima. Chau.